Música 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 Ya yo no siento amor por ti, no, 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 no Estás equivocada, solo crece en paz Solo crecerás Porque me llamo por ti Y si tu amor no soy feliz Porque me llamo por ti Y si tu amor no soy feliz Porque me llamo por ti Y si tu amor no soy feliz Porque me llamo por ti Pero no sé por ti Yo no sientoony Porque me llamo por ti Y si tu amor no soy feliz Porque me llamo por ti Y si tu amor no soy feliz Y si tu amor no soy feliz ¡Gracias!